¡Eso es el mundo! ¡Eso es el mundo! ¡Aplasta esta mierda, cingado! ¡Venga! ¡Venga, Student! ¡Eso es el mundo! No, de fútbol! Todos los asientos han sido comprados, lo ha dicho la candidatista padre Sala. Todos los asientos han permitido que la posición está criptía ante las personas ven, van a estar atentando contra jueves. Pero ven, pidiendo que Cuba pierda es cierto, que se esconcentre, y gritando con signos políticos a cosas que se encuentran por la norma que creo que es un punto nacional. Voy a pedirlo y no. Lo que estaría, lo que a mí me gustaría preguntar es por qué todas las capacidades del Estado y por el Estado. Por qué todas las consignas políticas que se manifiestan vivan frente en el pueblo. Voy a colocar un maricón lo que tú eres, mundo 3, tremendo maricón. Oye, esto es un chivoco comunista lo que es. El mundo, el mundo, quiero decirte algo solamente. Por favor, escúchame un minuto. El mundo, escúchame. El mundo, el mundo. En serio, en serio, espérame. Yo quiero decir algo, quiero decir algo. No, un momentito. Oye, el mundo, escúchame. Mira, no, no, espérame. Mira, no, espérame. Te voy a decir algo. Te lo acaban de matar en Cuba. El día 14. Oye, lo que quiero es. Oye, mucha familia, mucha familia. Mucha familia, mucha familia, mucha familia, mucha familia. Te voy a decir por qué. Escúchame. Oye, no lo oyes, no le hagan caso. No le hagan caso, no le hagan caso. Oye, lo que quiero es protagonismo y no le hagan caso. Oye, aquí estamos ahí. Los hermanos de Cuba. El mundo vacía, perdón. Viva, 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 viva. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.